¡Hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Warface Así es chicos, pues bueno, lo prometido es deuda señores Y estamos en este Juan, este... En este Juan, estamos aquí con este Juan Estamos en este videojuego chicos, estamos en este videojuego que se llama Warface Que ya saben que está totalmente gratis para la plataforma de Playstation 4 Y pues bueno, la verdad es que le han metido una actualización y lo prometido es deuda El día de ayer les había comentado que el día de hoy íbamos a meter, bueno, iba a subir un nuevo gameplay de Warface Porque un nuevo suscriptor me lo había pedido que siguiera subiendo Y pues bueno, aquí estamos, para que luego no me digan que no los consiento, pinches confies Pero bueno, aquí estamos señores y pues bueno, ya sabemos que le han metido ya sea bien lo que es el nuevo Battle Royale Y también ya sabemos que le han metido esta nueva de dominación, ¿vale? Han metido lo que es este nueva modalidad de juego que se llama dominación Y que por cierto, pues bueno, obviamente ya como que digamos, como que lo mejoraron un poco Porque ahora ya tienes que capturar distintos puntos, ¿vale? Tienes que mejorar, tienes que capturar, perdón, lo que son distintos puntos Y nos vamos a echar una partidita precisamente de esta nueva modalidad de dominación Vamos a ver que tal se nos da Y pues bueno, antes de irnos chicos, antes de ir a lo que es la partidita Quiero comprar un arma, quiero probar lo que es un arma Pues la verdad no sé que arma podamos comprar Digamos por un día, obviamente Por un día, porque estos güeyes, pues bueno, obviamente no te prestan nada que no te corresponda Me quisiera, quisiera probar esta de la UCI Pro La verdad es que quisiera probarla esta de la UCI Pro Pero pues bueno, vamos a comprar Que quería comprar precisamente porque vamos a salir de fusileros ¿Vale? Vamos a salir de fusileros Y quería probar precisamente, ya sea bien, la MBS ¿Vale? Quería comprar la MBS Que, pues bueno, tiene un daño de 84 y alcance 14 O sea, casi no tiene alcance Es más que nada para combates de corta distancia ¿Vale? Y pues bueno, ya sea bien, quería comprar la F2000 Que la F2000 la verdad es que está súper genial Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a probar Vamos a probar la F2000 Porque la F2000 también está en Battlefield 4 La F2000 también está en Battlefield 4 Y la verdad es que la F2000 está súper genial Sinceramente Está muy, muy chida ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah no, la F2000 tiene 68 de daño Pero ojo chicos, que la F2000 tiene un... Tiene lo que es este... ¿Cómo se llama? Tiene ya sea bien lo que es el... Las balas, vaya, es una ráfaga rápida Entonces, bueno, para no arriesgarnos Mejor vamos a comprar la MBS Que tiene daño de 84 ¿Vale? Y tiene un disparo por minuto Y tiene un disparo por minuto De 650 balas Creo, si mal no me equivoco Una precisión de 29 Tiene muy poca precisión Bueno, entre comillas Y tiene una precisión Sin apuntar, están disparando Desde cadera de 20 Y tamaño de cargador Pues tiene 30 balas Vale, pues vamos a probar Lo que es la MBS ¿Vale? Vamos a probarla nada más Vamos a comprarla por un día ¿Vale? Le damos a comprar por un día Y pues bueno La vamos a poner Obviamente ya saben Que es de fusilero Entonces nos vamos a ir A lo que es el inventario Nos vamos a ir a lo que es El inventario chicos Y lo vamos a poner aquí Donde está el fusilero Que debe de estar Donde está Eh... Ah, pues precisamente Ya está equipada Ah, ok, perfecto Bueno, ya está equipada Vale, excelente Ya está equipada Entonces miren De hecho puedes comprarle Lo que es este camuflaje Wow, que está de la chingada Y también podemos comprar Este camuflaje Que wow, es así Este chido Pero lamentablemente Es con créditos Así de que Pues bueno Venga, vamos a Ahora sí chicos Ya está equipada Lo que es el arma Y ahora sí Vámonos con una partidita señores Vámonos con una partidita Y vamos a ver Que tal se nos da ¿Vale? Así de que Comenzamos con el gameplay señores Yo soy el Chavit Y esto es Warp Pues bueno confis Ya estamos dentro De lo que es la partidita Chicos Ya estamos dentro De una partidita Y bueno Algo que me he dado cuenta Algo que me he dado cuenta Es de que Este De que realmente Bueno Nada más está Este modo Este modo de juego Nada más está En lo que es aquí En Bueno está Lo que es aquí En este ¿Cómo se llama? Nada más está aquí En este mapa Realmente no he visto Que hayan puesto Este modo de juego En otro mapa Así de que Pues bueno La verdad es que Es algo que La neta No me gusta Bastante ¿Vale? Perfecto Ahí tenemos La primera baja ¿Vale? Tenemos la segunda baja Uy Güey 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 Este marica Trae escopeta Este marica Trae escopeta Güey ¿Vale? Todo por maricón Te acabo de matar Todo por maricón Con tu escopeta ¿Vale? Capturamos lo que es La B ¿Vale? Perfecto Hemos capturado B Eso está genial Y bueno 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 Que acaban de torcer Allí a mi compi Acaban de torcer Allí a mi compi No Güey No mames Es en serio Wow No lo puedo creer Chicos Ah que por cierto Chicos Es que la verdad Bueno Anteriormente Si ustedes Bueno la gente Que ya tiene un rato Aquí en mi canal Güey Es que no puedo creer Güey Neta les juro Chicos Les juro Que es el único juego Donde mi mono no corre En serio Se los juro Es el único juego Donde mi mono no corre Es el único juego Donde mi mono no corre Chicos En serio Se los juro O sea Donde mi mono se traba Para poder correr Se los juro O sea Se los juro Que es el único juego Donde mi mono se traba Para poder correr Porque mira 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 De verdad No lo puedo creer Chicos En serio No lo puedo creer Pero bueno En fin Venga, vamos allá Vale, 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 vale Había un tipo, había un tipo ahí arriba Vale, parece que, ¿qué es ese? Pero bueno, 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 bueno ¿Tú qué es aquí? Pero bueno Bueno, no, y el típico, es que Es que de verdad, wey, ah, que por cierto, les iba A comentar, otra cosa, chicos, es de que Aparte, obviamente, aparte de que, pues bueno Es el único juego donde mi mono corre, donde hace Eso, la verdad, no sé si a todo el mundo Le pase, pero es que de verdad, o sea, yo juego en Black Ops 4, juego en el Black Ops 4 Juego Rainbow Six, juego Juego en el Battlefield, y la verdad es que Ninguno me da tanta lata como este Ay, no puedo creerlo, wey No lo puedo creer, pero es el único Juego que me da tanta lata al momento De correr, en serio, chicos, me da Un montón de problemas al momento de correr Precisamente porque, este ¿Cómo se llama? Porque no Porque no registra bien lo que es la La orden para poder correr, entonces Está complicado, la verdad es que está complicado Pero bueno, en fin, otra de las cosas De que por las cuales dejé de jugar ese juego Es porque siempre estamos en desventaja Sinceramente, siempre estamos en desventaja Chicos, porque si se dan cuenta No sé, cuando ustedes juegan Mira, por ejemplo, vean Vean la señal del S del... ¿Cómo se llama? Del Bomber Vean la señal de Megmothloro No sé cómo chingado se llame, wey Del... ¿Qué? Del Mustafá, wey O sea, la verdad es que son servidores, wey Que ni siquiera Son servidores, wey Que ni siquiera, este... ¿Cómo se llama? No sé siquiera hay servidores para Norteamérica Para eso, con eso les digo todo O sea, no hay servidores para Norteamérica Entonces, siempre vamos a estar en desventaja Siempre vamos a estar en desventaja Por la simple y sencilla razón ¿Vale? Siempre vamos a estar en desventaja Por la simple y sencilla razón De que, eh... Al momento de que tú disparas Las balas le llegan después Mientras ese wey ya te... Ya te rafagueó Durante un minuto ¿Vale? Y ya te mató Es más, ya te mató, wey Ese wey ya te mató Y tú todavía le sigues disparando, wey Eso es a lo... Digamos, no así es de esa forma exagerada Pero es un ejemplo, vaya, ¿no? O sea, es un ejemplo Que igual podemos hacer Es un ejemplo que podemos hacer ¿Vale? Para que se den cuenta más o menos De cómo es el desmadre Entonces, más o menos Mira, 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 mira Mira ese lagazo que me acaba de dar ¿Vieron? Entonces, la verdad es que Siempre van a estar en... Siempre vamos a estar en desventaja, chicos Siempre, siempre vamos a estar en desventaja La verdad Siempre vamos a estar en desventaja Con nuestros servidores Porque ni siquiera son servidores Dedicados para Norteamérica Vale, 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 vale Ok La verdad es que es lo que les comento O sea, la verdad es que es el único juego Donde me cuesta un montón de trabajo Donde me cuesta un montón de trabajo El poder correr Y gracias a este juego Se desmadró mi joystick Gracias a este juego, chicos Se ha desmadrado lo que es mi joystick Pero bueno, en fin Ya, basta de tantas pinches quejas, Chavis Ya saben que soy bien pinches quejumbres con los juegos Que no... Que la verdad tienen muchos fallos, sinceramente Pero bueno, en fin La cuestión es de que Pues bueno, ya estamos jugando Y vamos a disfrutar de lo que es el juego Vale, vamos a disfrutar de lo que es el juego Así de que, pues bueno Ya tenemos capturado lo que es Charlie Nos están quitando B O bueno, más bien estamos... No, no, no Ya no estamos capturando B Vale, hay que ir acá a apoyar a los compis La verdad es que... A ver, vamos a ver cómo está este desmadre Vale, pues parece que no hay nadie Vale, pues vamos a capturarle Ok, acabo de ver acá un compi de este lado Vale, perfecto Muerto Vale, perfecto ¡Uy, no mames! Me agarró recargando, güey Me agarró recargando, güey Y es que mis compis ¡Qué pedo, güey! Ve, aquel compi está de pinche campero Míralo Vamos a ver al pinche... Mira, mira, mira el campero de aquel lado Mira ese campero Míralo ¿Ven? O sea, yo no sé por qué se meten a jugar esta modalidad de juego Si no saben jugar, chicos Vean este compi Este compi desde hace rato no se mueve, güey No mames Y los pocos compis que estamos aquí jugando Y los pocos compis que estamos aquí jugando Pues bueno, realmente no... No, pues así como que no ayudan bastante Sinceramente Y luego entre tantito que no ayudan Tantito entre que no ayudan Y tantito entre que se traen escopetas los maricas Pues bueno, la verdad es que está algo complicado Pero bueno, venga, vamos por acá Que hace rato nos estaban torciendo por acá de este lado No sé cómo es que nos estaban torciendo por acá de este lado, la verdad Pero bueno Vale, venga, vamos por acá Vamos a correr Intentar... O nos están quitando Charlie Nos están quitando Charlie, chicos No lo puedo creer, güey No, y güey, no mames Que estoy súper herido Y no lo puedo creer, güey Estaba súper herido, güey Maldita sea No lo puedo creer, chicos Vale, no importa Venga, vamos por acá de este lado Oh, ya recuperamos Charlie Genial, güey Genial Genial, genial, eh Buena mi equipo Muy bueno Oh, bueno, bueno Otra vez Es el acaso Y tengo un compi ahí Y que nos quitan B Nos quitan B Nos quitan B No, miren Es lo que les digo, ven Es lo que les digo Traen sus escopetas Y ven a mis compis No, buena mames Güey, es que no se puede jugar así En serio En serio No se puede jugar así Los compis no Los compis no No, este ¿Cómo se llama? Los compis no, este No capturan En serio, chicos Los compis no capturan No ayudan No vienen a hacer paro La neta Vale, 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 vale Ya se fueron Vale No se muere No se muere Con el juego No, bueno, bueno El super lag El super lag Ante todo el super lag Chicos, eh Ante todo el super lag Vale, vale Venga, venga, venga No, no, no Creo que no es super lag Creo que no es lag Creo que tengo que pulsar X Para poder entrar Porque si no No me respeta Ahí el pedo Ay, no mames ¿Es en serio, güey? No lo puedo creer, güey No lo puedo creer Vale, vale Y vean Ese pendejo es ruso, güey O sea, ese pendejo es ruso No lo puedo creer, güey De verdad, güey Estamos jugando Contra rusos Que tienen mejor pin Que nosotros Y si se dieron cuenta Las ráfagas que yo le di No le hicieron Absolutamente nada Mientras que él me hizo Mientras que él me disparaba Ay, mientras que Él me disparaba Pues bueno, obviamente Sus balas llegan más rápido Que las mías Digamos que llevan un retraso Las mías como de Dos, de un segundo, ¿no? Por así decirlo Pero bueno, no importa Venga, vamos Venga, venga Ay, es que ¿Por qué usas escopeta, marica? Es que ¿Por qué usas escopeta, marica? Vale, vale, vale Venga, vamos Venga, venga Vamos, venga, venga Corre, corre, chavi Que si lo... No mames, ese es compi Ese es compi Vale, venga, vamos No, bueno Vale, perfecto Ahí acabo No, 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 granada Uy, uy, si me bajó vida No, no me bajó vida Vale, perfecto, compis Perfecto Excelente, capturamos B, muy bien Muy bien, muy bien Chicos Muy bien Ay, casi, casi Ese güey me dispara Que diga, casi me mata Ese compi No, 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 no Vale, perfecto Ahí estamos Oh, genial Señores Creo que hemos ganado A ver, sí Creo que hemos ganado Hemos ganado La verdad ya no vi Oh, sí Claro que sí La verdad no lo sé Jejeje A ver, sí, señores Claro que sí Hemos ganado Chicos Hemos ganado Xavid Jr Ahí quedamos En segundo lugar Con 23 bajitas Chicos Hemos quedado en segundo lugar Con 23 bajitas Y pues bueno Nos hemos ganado 747 dólares Por la Pichimision Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Parece que el arma La verdad es que el arma Que traemos chicos El arma que traemos Que es la MBS La verdad es que está Super genial La verdad se las recomiendo En serio se las recomiendo Aunque la compren por un día No importa La verdad es que está Super genial Aunque la compren por un día Chicos No importa Compren las armas por un día Vale Porque el dinero Al final Lo acabas de reponer Vale El dinero Lo acabas de reponer Lo vuelves a juntar Y todo ese puede Entonces La verdad Compren las armas Por un día chicos No importa Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y si quieres Que siga subiendo Más Warface Apoyarlo ya sea bien Con un super like Vale Hay que apoyar Lo que es el juego De Warface Con un super like Si quieres que siga subiendo Más partidas Si quieres que suba Algún tipo de modalidad Pues bueno También la subimos No hay ningún problema Vale Y pues bueno De alguna manera Si no te has suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Y que actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente Un suculento gameplay De Warface chicos Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confio Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Y en mi canal Bueno es lo mismo Entonces porque Pues bueno Ya saben que Hago directos Ahí en plataformas variadas Todavía no me decido Por cual Entonces este Pues bueno Y pues este Bueno obviamente Recuerden chicos También ya que tenemos Servidor Ya tenemos servidor De Discord Está aquí abajo Todo lo van a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Para que se puedan unir Y cotorrear Con toda la bandera Y recuerden que Pues obviamente El Discord No es necesariamente Que lo tengas instalado En la compu También puedes bajar La aplicación de Discord Para poder chatear Desde tu celular Así de que Pues bueno Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gusta Estar comprando armas Por un día Así de que Nos estamos viendo chicos Yo soy el Chavi Y hasta la próxima Bye bye Da huevo wey No mames Ganamos wey Ganamos 700 dolaritos Wey Pues bueno 23 bajitas Creo que estuvo muy buena La partida Estuvo muy buena La partida chicos Pi Pi Jejeje